El Campeonato de Surfito Con condición adaptada para el surf Es una competición regional Pero participa de todo el Mediterráneo Viene gente de Andalucía, de Cataluña, de Valencia Es una actividad que es muy buena acogida en nuestro municipio Y animará a la gente que disfrute de nuestra actividad Le voy a dar el paso a Josete Que va a explicar un poquito más en qué va a consistir el campeonato Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es José María Cascara Soy director técnico del Club Bahía Sur Y venimos a presentar lo que es la onceava edición del surfito Once años ya de esta prueba Donde acoge a surfistas de toda la franja mediterránea Este año tenemos mucha gente de la zona de Cataluña Porque ya vinieron otro año Y tuvieron muchas, muy buenas sensaciones Las olas fueron muy buenas El evento salió muy bien Y tuvo una gran acogida Y bueno, decir que seguimos ahí Seguimos pisando fuerte Mazarrón sigue siendo un escenario perfecto Para la práctica del surf Y para este tipo de competiciones Y este año pues esperamos alrededor de unos 60 participantes De las diferentes comunidades autónomas También vienen de la zona de Andalucía De la zona de Alicante Valencia Y alguien del interior Que bueno, que verá en zonas del litoral Pues, once años más Y aquí seguimos Y dando a conocer lo que es el deporte Y la competición Es una competición autonómica Pero claro, al cumplirse las condiciones perfectas Pues se invita a que otras comunidades vengan Animar a todo el mundo también A que puedan venir y visitar Y ver el evento Que es la prueba Y agradecer una vez más al Ayuntamiento Por el apoyo incondicional que recibimos Para la realización de esta prueba Infraestructuras Todo lo que ellos nos apoyan Difusión, medios de comunicación Para que se pueda realizar Así que invitaros Y decir que se aplazará Al fin de semana siguiente Por el tema de las condiciones meteorológicas Que este no se va a poder celebrar Porque no vamos a tener olas suficientes Pero el fin de semana siguiente Casi con toda seguridad Que se lanzará la prueba Así que muchas gracias Y ahí os esperamos Bueno, pues poco más que añadir Sí que es verdad que Recordar que Y dejar claro que Aunque en el cartel aparezca esa fecha Quiero recordar que es el sábado 23 Y domingo 24 Cuando se va a celebrar este evento Y nada más que decir Estamos viendo que esta prueba Funciona muy bien Es un evento en el que 11 años 11 ediciones Pues lo hice por sí solo Es todo un éxito Y Mazarrón vuelve a ser un referente En este deporte Y queremos que así siga siendo Animaros a todos Un evento seguro Un evento de diversión De un deporte Que cada vez Que cada vez tiene más adeptos Aquí en el municipio Y animaros a que vengáis Porque va a ser una jornada Muy buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!